...de pie y le está brindando todo su apoyo, por supuesto, a la popular Chelita, que está pasando un momento muy difícil en esta lucha contra el cáncer. La verdad del mal momento por el que atraviesa nuestra querida Annali Cabrera y habiendo pasado ella por un trance parecido, la congresista Cecilia Taí pidió a la popular Chelita sacar fuerzas de flaqueza y estar tranquila pensando solo en su recuperación. El tema en este momento ya es un tema espiritual y que tiene que estar cerca a sus familiares, que es un apoyo importante. Hay que orar por ella muchísimo, orar mucho y estar cerca a Dios. Los milagros existen y Él mueve montañas. Lo importante es no perder la fe y tener un ambiente tranquilo. En ese momento de tratamiento te tienes que olvidar de todos y vivir en función tuya. La ex voleibolista incluso afirmó ir a visitar a Annali para brindarle su apoyo personalmente. Yo he notado y vivido en carne propia que ha habido amigos que han desaparecido, posiblemente porque se asustan y porque a veces piensan que el cáncer es contagioso y no es contagioso. Al contrario, tú necesitas de las personas que te den el aliento y estar con las personas que te dan esa energía positiva. Porque los que hasta con la mirada te hacen ver que tú estás mal no te ayudan en nada. Yo encantadísima podría ir a verla.